Mediante rueda de prensa, el presidente nacional de la Coordinadora de Maestros Jubilados, Alfonso Llanes, informó sobre las gestiones que realiza el Magisterio en la defensa de sus derechos. Llanes comunicó que se entregó una denuncia en la ciudad de Quito a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización Internacional del Trabajo sobre la vulneración que reciben los maestros jubilados en el Ministerio de Educación. Constantemente por parte de la Presidencia de la República y por parte del Ministro de Educación, vulnerando nuestros derechos constitucionales y legales. Entonces, después de acudir por años a las diferentes instancias nacionales, es decir, llamemos estas Ministerio, Presidencia de la República, Asamblea, y al no ser escuchados, escuchados significa atendidos, nos hemos visto forzados el día de ayer a recurrir a estos organismos internacionales para dejar esta queja de esta vulneración de derechos. De acuerdo a los datos de la Coordinadora de Maestros Jubilados, alrededor de 8.000 maestros se encuentran en espera de su jubilación. Según Llanes, la demora de este proceso vulnera sus derechos. Cumplen los requisitos fundamentales que establece la Ley de Seguridad Social, es decir, 60 años de edad y 30 de servicio para proceder a la jubilación. Sin embargo, este gobierno, el Ministro de Educación, no da paso a la aceptación de las renuncias. Llanes también hizo referencia al incumplimiento del pago del incentivo jubilar por parte del Ministerio de Educación. El incentivo jubilar no viene recibiendo los compañeros desde el año 2008 hasta el presente año. Del 2008 al 2010 solo recibieron una parte. Desde el 2014 hasta el 2016 no reciben todavía ni un solo centavo, pese a que este es un derecho que está establecido por la vigésima primera transitoria de la Constitución de la República. Otra de las preocupaciones de los maestros jubilados es la deuda que tiene el Ministerio de Educación con el IES en referencia de los aportes patronales, así como también exigen el pago del complemento de los fondos de reserva. El Ministerio de Educación nos sigue adeudando al IES desde marzo del 2010 hasta noviembre del 2011 los aportes patronales, lo que causa un grave daño al maestro jubilado, porque eso incide en la pensión jubilar de vejez. Esa es otra deuda que tiene el Ministerio de Educación. Adicionalmente, el 20 de junio el Magisterio entregó estas peticiones en la Secretaría de la Presidencia de la República, así como también un escrito donde piden la salida del Ministro de Educación. Nosotros estamos exigiendo la salida del Ministro de Educación por inhumano, por incompetente, por inoperante, por indiferente a las situaciones humanas que atraviesa el Magisterio Nacional. Con cámaras de Cristian Miño para TVN Canal, Elian España. Gracias. 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 Gracias.